La falta de materia prima en el sector cuero calzado está ocasionando que al menos 20.000 trabajadores queden en el desempleo. La cifra podría aumentar si no se toman acciones inmediatas, afirman dirigentes. Tenemos casi 20.000 trabajadores detenidos por falta de materias primas. Nosotros queremos pedirle al MIFIC, que sabemos que ha hecho un esfuerzo, que cuando da los permisos para exportar los cueros de los mataderos, les pide a los exportadores de que se comprometan a traer después el cuero acabado. Sabemos que esta gente no está cumpliendo y que por eso hay la caseta de materias primas. ¿Qué le pedimos al MIFIC? Que detenga temporalmente la exportación por dos meses. Reúna a los involucrados, que serían mataderos, tenería, exportadores de cuero y al sector de cuero y calzado. Nos reúne a todos y ahí sale verdaderamente el compromiso de estos exportadores de cuero para que nos abastezcan la principal materia prima, que la tenemos en Nicaragua, pero de ahí no tenemos la materia prima que ha bajado. Ahora, esto indica entonces que los talleres están paralizados en cuanto a su producción. ¿Cómo está la situación? Solamente el 20% de los talleres estamos trabajando. Y los talleres un poquito más grandes como el mío, que tenemos la capacidad de guardar un poquito de materias primas. Pero en cuanto se nos acaben, en dos o tres semanas, igual iríamos al desempleo. O sea, ya no estaríamos 20 mil desocupados, estaríamos más de 30 mil personas. Aseguran que esta situación ya está generando desestabilización y afectaciones en los contratos internacionales adquiridos. Por ejemplo, nosotros la mayoría, por ejemplo, el 70% de los talleres de Granada y Masaya exportan su producción a Costa Rica y Panamá. En este momento no están cumpliendo su compromiso y esta semana están comenzando a venir los compradores a ver qué está pasando. Entonces nos paran el flujo, nos paran la materia prima y nos paran todo el engranaje que traíamos, gracias a Dios, muy bien. Porque el sector nuestro es uno de los sectores más dinámicos y que fuimos menos perjudicados con los del 18 y con la pandemia. Fíjate que lo que sería es estar a todos los involucrados y hacerles firmar el compromiso. El que no cumple el compromiso no vuelve a sacar cuero. Para eso tenemos una ley de protección, que es la ley 223, una de Joña Violeta Barrios de Chamorro, en donde dice que cada vez que tengamos ese abastecimiento, el MIFIC está obligado a parar las exportaciones en toda su modalidad. Marcos Medina, Noticias 12.